¡Hey! ¡Bienvenido a Doxomix! El día de hoy te retaré a que adivines la película solo con cuadritos. La cosa es fácil, en pantalla te pondré algunos personajes cuadrados y tú deberás adivinar de qué peli se trata antes de que se termine el tiempo. Fácil, ¿no? Si estás listo, comencemos. ¿Puedes adivinar la película? ¡Escrakens y sirenas! El apellido de la protagonista, Gilman, es una referencia a Gilman, el icónico monstruo de las clásicas películas de terror en blanco y negro Creature from the Black Lagoon de 1954. Fueron películas muy taquilleras e incluso hicieron tres secuelas. ¿Qué película es? ¡Claro! ¡Broset! ¿Te habías dado cuenta que en esta película los guantes tienen un significado muy grande? Durante la primera parte de la cinta vemos a Elsa usando guantes, los cuales utiliza para esconder sus poderes, pero también simbolizan que Elsa está escondiendo su verdadero yo. Una vez que está en la montaña y se siente libre, se los quita. Lo mismo pasa con Hans, quien durante la mayor parte de la peli lo vemos con guantes, dando un indicio de que está ocultando algo. ¿Sabes cuál es esta película? ¡Es Elemental! Esta peli está basada en la vida de su director Peter Son, pues él junto con sus padres se emigraron a los Estados Unidos desde Corea, sin hablar una pizca de inglés. La familia de Son también abrió una tienda de comestibles llamada Son's Fruit and Vegetables, similar a la familia de Ember en la película. ¿Cuál es esta peli? EL REY LEÓN ¿Sabías que esta fue la primera cinta original de Disney? Antes de esta peli todas las cintas anteriores de la compañía estaban inspiradas en viejos libros de hadas, por lo que los escritores tuvieron que trabajar más duro en este proyecto y construir todo desde cero. Y bueno, fue todo un éxito. Dime, ¿qué cinta animada crees que es? ¡Por supuesto, Ratatouille! El nombre del chef Skinner es un guiño al psicólogo conductista B.F. Skinner, famoso por sus experimentos con ratas. ¿Cuál es esta película? RALF EL DEMOLEDOR La distintiva camisa estilo árbitro del señor Lidwag, el dueño del arcade donde se desarrolla la historia de la película es un homenaje a Walter Day, fundador de Twin Galaxies, una organización que registra récord y puntuaciones de videojuegos, la cual funciona desde 1981. ADIVINA LA PELÍCULA ¡Claro! ¡Buscando a Nemo! En las primeras etapas de la producción de esta peli se tenía planeado que el personaje de Dory fuese un pez macho. Pero, después de que el director de la película viese una de las actuaciones stand-up de Ellen, se percató de que ella sería perfecta para el personaje si fuese un pez hembra, y lo demás es historia. ¿Sabes cuál es esta? SIP DETECTIVE PIKACHÚ El estilo realista de los Pokémon que pudimos apreciar en esta película están basadas en los fanarts del usuario RJ Palmer. Este fue descubierto por uno de los productores de la cinta mientras buscaban diseños realistas de Pokémon en internet. Y quedó tan impresionado con el trabajo de Palmer que decidió darle un puesto como artista conceptual de la película. ¿Sabías que los animadores de esta película tuvieron que tomar clases de Kung Fu para poder tener una mejor idea de cómo debían moverse los personajes? Qué interesante, ¿no crees? ¿Cuál es la peli? ¿Cuál es la peli? ¡Flash! A pesar de ser uno de los héroes más populares de DC, esta es la primera película en acción real de Flash. ¿Ya lo sabías? ¿Adivina esta película? ¡Es Barbie la película! El Ken interpretado por Ryan Gosling en la película Barbie está inspirado en la edición Sun Loving Malibu Ken lanzada en 1979. En esta el muñeco llevaba un traje de baño turquesa, tenía el cabello rubio y piel bronceada. De hecho, fue una de las ediciones más populares de la muñeca, vendiendo más de 10 millones de unidades en todo el mundo. ¿Y esta cuál será? Es Spider-Man across the Spider-Verse. Debido a que la película es una amalgama de estilos artísticos diferentes, puse el récord de la mayor cantidad de animadores trabajando simultáneamente en una película, con mil animadores en total. Y en la pregunta bonus del día de hoy tendrás que decirme qué cinta animada es esta. La respuesta la revelaré en el siguiente video. Recuerda que estaré leyendo los comentarios y los primeros en responder correctamente serán saludados para la próxima. Y la respuesta correcta a la pregunta bonus del video anterior es la B. Desagrado. Así que los saludos para quienes respondieron primero y correctamente son para SoyElAleGamer, Mary Jane, EstrellaCuna, Daniel Pérez y Araceli Esmimetu ConozaIvana. Muchas gracias a todos por comentar, ya saben que los quiero un chorro y desde acá les mando un fuerte abrazo. Cuéntame cuántas pelis lograste adivinar, déjame un comentario y revienta ese botón de me gusta para más videos así. Yo soy Doxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!